Hemos tenido mucha polémica, sabemos de la realidad que hay. Uno sabe que los partidos de nosotros han sido complicados, como significan títulos, penales, golpes. Yo creo que no es el primer partido, han sido varios. Pero hoy, no sé ni qué decir, porque no puedo decir de qué es bonito ni qué es feo, pero tampoco van a dejar a uno que golpee a un compañero. Entonces creo que son cosas que en el fútbol no se tienen que dar, pero ahí se dieron por circunstancias, partido caliente. Y creo que hubo una persona que lo empezó con insultos. ¿Quién? Alguien del cuerpo técnico a la huela. Son situaciones que uno ve afuera porque está en la gradería, otros compañeros lo comentan, pero al final usted vio lo que pasó. Se metió en los golpes, se metió todo el mundo y yo creo que no terminó el partido. Muy mal, y sobre todo, ¿cómo cambiar esto? De cara a lo que se quiere, que ya buscara la armonía, pedimos la paz entre las barras y los jugadores sean entre ellos. Bueno, siempre se trata de buscar la calma entre las barras. Lamentablemente, con ese tipo de hechos, la gente se calienta. Ahora uno se podría imaginar que las barras se pueden. llegar a agotar por lo que pasó ahora. Pero esperemos que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar por el bien del fútbol, de los niños que vienen al estadio, la verdad, y ven a sus hijos los peleando. Al final son cosas que no solo en Costa Rica se dan, se dan en todo el mundo, pero esperemos que no vuelva a suceder. ¿Ese fue el asunto? Entonces, lo que usted escuchó adentro, que alguien del cuerpo técnico de la línea insultó y ahí fue donde se generó todo el final. Sí, alguien estaba insultando a Lula. La verdad es que después de una jugada que hubo ahí, creo que hubo ciertos insultos. No sé, la verdad es que yo no sé quién fue, pero sí hubo un insulto de parte de la banca. Y al final creo que ya empezó todo, se calientó todo. Hubo otra gente que empieza a vetar a votos. Y al final, pues, se comenzó el asunto. Pero no se dan los partidos como todo el mundo. ¿Cuánto le falta ya para estar abaricado? Si yo lo permite y van a darme permiso, creo que ya esta semana podrían tener por ahí el jueves o viernes. Pero depende de cómo vaya llegándome, evolucionándome. Es que voy bien, pero no me quiero tirar a pista, como digo yo, porque después no puedo volver a suceder.